¿Qué es la Universidad de Barcelona? De Michel Foucault, de Giorgio Colli, Gilles Deleuze, Pascal Quirnard, entre muchos otros filósofos. Entre sus principales publicaciones destacan lecturas de Foucault y escritos sobre Foucault, así como la trilogía de prosa y ensayo Camino de Santiago, Deseo de ser piel roja y Hotel Finisterre. Bienvenido Miguel y la audiencia es toda tuya. Gracias. ¿Cuál es el margen de tiempo que tienes? Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por estar aquí. Yo lo que quería presentaros es algo que lleva bastante atrás y puede sonar anacrónico, pero que está en la base de bastantes de las reflexiones que hay contemporáneas sobre el archivo. Foucault introduce el archivo, la noción, el concepto de archivo, en el campo filosófico en el año 69, con un texto, 1969, con un texto que se llama Arqueología del Saber, y que, por lo tanto, nos queda bastante lejos, tanto el año como la noción misma del archivo, que hoy, solo anunciarla, pues nos evoca Internet, como el archivo de todos los archivos, o la máquina social archivadora global, o la metástasis del archivo, o cualquiera de estas figuras, o todas ellas a la vez, y que parece que cualquier cosa que se pueda decir pre-Internet es anacrónica, no estoy nada seguro. En todo caso, voy a intentar mostraros no tanto el detalle del análisis que hace foco del archivo, digamos, la arquitectura conceptual de su análisis, porque no creo que sea exportable, más allá de la operación que él realiza, me parece que vale para lo que se hizo, una máquina, a pesar de su potencia abstracta, es una máquina que se aplicó en un momento histórico, lo que ha dado para provocar una serie de efectos, los consigo, más o menos, y a partir de ahí hay que tirar adelante. Pero sí el gesto, el gesto por el medio del cual introduce esta noción y en qué consiste ese gesto y qué consecuencias conlleva. Entonces, he intentado arquitecturarlo de una manera lo más escolar posible, para irlo más rápido y poder abarcar el máximo de espacio. En primer lugar, diferenciando un par de sentidos que suelen solaparse del término archivo en el propio Foucault, un sentido material y un sentido formal, lo veremos, que se desarrollan, en cierta medida, en paralelo, en el sentido material y ese anterior, pero bueno, desde 1960 hasta el 69 o el 70. Luego, en el 69, con Arqueología del Saber, el sentido formal se despliega en ese texto y el texto se presenta, antes que nada, como una operación de antagonismo o de demolición de lo que es la noción de biblioteca, de biblioteca en nuestra tradición. El referente de los estudios sabios, en el momento en que Foucault escribió Arqueología del Saber, es la biblioteca de la tradición. Foucault introduce la noción de archivo precisamente para hacer saltar esta noción, los prestigios, los límites, que de algún modo circunscribían las posibilidades de discurso sabio, de discurso con pretensiones de saber dentro del marco de la biblioteca. En una primera dirección habría que aquilatarlo en este sentido como una operación de subversión del espacio bibliotecario. Se desmantela la biblioteca, se desmantelan los criterios que permiten ordenar el saber según un registro bibliotecario, se sustituyen por otros criterios que se supone serían los propios de un archivo, y todas estas operaciones se hacen alrededor de una noción, que es la noción de enunciado. Después de hablar del antagonismo entre la biblioteca y el archivo, pasaremos a tratar de caracterizar un poco precisamente en qué consiste el enunciado, qué es un enunciado en el contexto de la obra de Foucault. Y después de esto habrá que echar mano, pedir ayuda a Deleuze para ampliar la noción de archivo, diciendo que archivo no es sólo archivo de enunciados, como parece decir Foucault en Arqueología del Saber, sino que el archivo que Foucault maneja es un archivo audiovisual, en el sentido que es un archivo que contiene enunciados, pero que también contiene formas de visibilidad. Una vez sentado el carácter audiovisual del archivo, insisto, será Deleuze el que subraya este aspecto, intentaré cerrar mostrando cómo el archivo en la evolución del propio Foucault se convierte en una pieza de un sistema más amplio, de una máquina más amplia, que Deleuze nombra, creo que legítimamente, dispositivo, y que se correspondería con una de las tres partes de la que consta de un dispositivo, que se corresponden vagamente con lo que son las partes en las que suele ordenarse el trabajo de Foucault. Foucault primero se ocupa del saber hasta el año 70, desde el 70 en adelante se ocupa del poder, y hacia finales de su vida se ocupa de la cuestión de la subjetividad. Entonces, el dispositivo sería, en una buena medida, englobaría, digamos, un archivo y unos procedimientos archivísticos, tanto para enunciados como para formas de visibilidad, y la subjetividad incluiría un diagrama de los análisis de relaciones de fuerzas, más los pliegues de estas relaciones de fuerzas y las formas de subjetividad que de ahí se desprenden. El esquema, más o menos, de la exposición iría por ahí. Empezamos. Retengo una primera caracterización del archivo de Foucault, que nos valdrá como punto de partida. La arqueología nos dice, es decir, arqueología, la ciencia del archivo, no la ciencia del arjé, de lo antiguo, sino la ciencia de los archivos. La palabra, el rótulo, es una broma, el título de arqueología es un juego, un juego verbal. La arqueología es un procedimiento de análisis de discurso en su modalidad de archivo. Ahí ya nos están anunciando, vamos a tratar los archivos, vamos a tratar, perdón, los discursos desde el punto de vista del archivo, o en modo archivo. La primera de las definiciones que nos da Foucault ya serias de archivo es la definición del archivo en el sentido material. Archivo sería la gran masa, la gran masa verbal que ha sido fabricada por los hombres en una época determinada, que han aplicado todas las técnicas que tenían a mano, todas sus instituciones, a construir toda una masa verbal que da cuenta, pues, de lo que en una época determinada era posible decir, lo que en una época determinada se había dicho. Una masa que está tejida con la existencia y la historia de los hombres concretos. La estrategia de Foucault sería apelar al archivo para tratar de restituir lo que es, lo que ha sido pensado en una época determinada, el marco dentro de lo que ha sido pensado en una época determinada. Esta masa verbal no tiene ningún criterio de selección, en principio. Lo importante de la noción es que comienza por no ser una noción limitativa, sino que en un archivo cabe toda la masa de lo dicho. Se decidirá si es pertinente o no, en la medida en que esta masa ronde con el objeto que nos interesa, con el campo que nos interesa. Pero, idealmente, establecer el archivo de un dominio dado, y Foucault establece archivos de la psiquiatría en su primera obra, Historia de la locura, año 61, de la medicina, en su segunda nacimiento de la clínica, año 63, y de los diferentes discursos de la historia natural, la economía y la filología en las palabras y las cosas. En el único caso que completa realmente el criterio de exhaustividad es en el nacimiento de la clínica, un libro menudo y que suele considerarse las obras que le quedaron de Historia de la locura. Ahí sí cumplió el criterio de exhaustividad, digamos, en el sentido, él declara, he leído todo lo que se ha escrito sobre medicina de tal año a tal año, de 1875, de 1775 a 1830. O sea, unos 50 y tantos años de publicaciones que constituyen el momento en que un cierto tipo de medicina va a cambiar, va a mutar en beneficio de otro tipo de medicina, que será la medicina clínica moderna. Entonces, ahí Foucault sí lleva adelante este criterio de exhaustividad. No le interesan los libros que serán luego reputados, los libros que van en la dirección que a nosotros nos interesa, no hay ningún tipo de vectorización de la lectura, sino está todo. Y los libros se colocan uno al lado de otro en el mismo orden, sin orden jerárquico. Vale tanto una declaración como la otra, una afirmación como la otra. El mismo criterio ya lo ha utilizado en el texto anterior, Historia de la locura, donde se colocan, para hacer Historia de la locura, vale tanto la documentación que aporta un manual de psiquiatría de la época, como las patografías que hay en un manicomio, como los delirios de un enfermo mental. Se colocan todo al mismo rango. No en un caso estamos ante discursos de verdad y en otro objetos de tratamiento científico, sino que se colocan en el mismo plano. La verdad queda colocada entre paréntesis. No importa, no interesa, no es el problema de la arqueología la verdad de los materiales, la verdad posible o real de los materiales que maneja. Esto es uno de los puntos más incómodos de manejar, del que acarrea la noción de archivo. Lo veremos. Sin embargo, es de los puntos que tiene consecuencias más importantes, más graves. Bien, esto por lo que tiene que ver con la noción de archivo que apunta a la existencia acumulada de los discursos sobre un espacio determinado, en un dominio dado. El despliegue formal lo lleva a cabo en Arqueología del Saber y ahí define el archivo como la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los anunciados como acontecimientos singulares. Es un criterio en el cual lo que se nos dice es el archivo, lo que tenemos en el archivo son las regularidades que nos dicen lo que en una época era decible. Y la gran sorpresa de Foucault es decir, en una época determinada hay una cantidad de cosas que eran decibles, lingüísticamente decibles, y que sin embargo no fueran dichas. Entonces el problema no está en el lenguaje, no están las estructuras del lenguaje, tampoco están las estructuras del espíritu, que vaya usted a saber dónde están. No podemos decir que las cosas no fueron dichas porque no fueron pensadas, porque presupondremos que se piensan las cosas antes de decirlas, que hay un pensamiento previo, anterior, hay un bucle que se daba por presupuesto, evidentemente, si no se decía una cosa es porque no se podía pensar. Foucault nos llevará poco a poco y de una manera delicada al espacio contrario. Si no podían ser pensadas es precisamente porque no podían ser dichas, porque el archivo, el campo, digamos, de lo que era decible en una época determinada, no permitía ese desplazamiento, esas afirmaciones, esos enunciados, el moverse, mover el lenguaje a tal determinado nivel en lugar de cualquier otro. Bien, entonces, desde esta óptica ya empieza a ser claro el punto de polarización o el punto de antagonismo que está detrás de la introducción de la noción de archivo. Con el ejemplo del pensar y el decir se empieza a intuir por dónde va la impugnación que Foucault está preparando. Lo que a Foucault le interesa no es, conviene identificar los hilos de agresividad de Foucault, los frentes que polarizan su discurso. Foucault siempre escribe contra algo, directamente contra algo. No cree que el saber esté hecho para, bueno, acrecentar nuestro acomodo en el mundo, sino que el saber está hecho para romper, para cortar, para desembarazarse de algo. Cuando aprendemos algo, por fin nos hemos desembarazado de toda una serie de sonambulismos que nos tenían, de algún modo, limitados innecesariamente. Foucault solo es constructivo en este sentido, en el sentido militar. No intenta en ningún momento determinar cuáles son las limitaciones necesarias de nuestra experiencia posible. No nos dirá, para construir la experiencia del mundo hoy, lo que hay que hacer es moverse dentro de este marco, moverse dentro de estos límites. El gesto de Foucault siempre, de un modo u otro, a un otro nivel, pero siempre va en la dirección de decir, no son los límites necesarios de la experiencia lo que está por programar, están suficientemente proclamados e impuestos estos límites. Lo que hay que buscar son los espacios de transgresión posible, los espacios que permiten efectuar una transgresión de estos límites. El enunciado, entonces, es definido como un acontecimiento discursivo por oposición a la manera como son definidos los discursos librescos. Cuando se atiende a un discurso, en tanto que libresco, se atiende a este discurso como formando parte de una gran continuidad, que es la Biblioteca de la Tradición, reafirmando esta continuidad y, de alguna manera, domesticando la novedad que puede acarrear en la medida en que no se acomoda demasiado bien con esta continuidad. El punto es el archivo, por el contrario, se centrará siempre en esos espacios límites en los que una manera de pensar histórico fijado va a rotar y se va a convertir en algo radicalmente diferente. Situarse en ese espacio en que el orden, el espacio que ha estudiado con más en sus libros publicados es entre los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX, entre 1750 y 1830, si queréis, los previos de la Revolución Francesa, desde los previos de la Revolución Francesa hasta la consolidación de la Revolución Industrial, si queréis hacer el marco, donde un discurso de un lado y de otro, una vez constituidos como tales, son inconmensurables. Están hablando de dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, lo que le interesa es precisamente cómo ha sido posible este hundimiento de un orden de saer y su sustitución por otro. En lugar de pensar que este orden es atribuible a la experiencia, porque hemos hecho nuevas experiencias y, por tanto, abierto otras maneras de pensar, por un lado, o a una actividad del espíritu, el espíritu progresa, evidentemente, y al cabo de unos siglos pensamos de otra manera que como antes. Son explicaciones bibliotecarias que a Foucault no le satisfacen en absoluto. Operación de desmantelamiento de la biblioteca, por tanto, reivindicación del acontecimiento frente a la continuidad, que en el caso, ciñéndonos a la arqueología del saber, lo primero que va a hacer es el archivero. Imaginemos un archivero, y es como empieza su texto sobre la arqueología del saber de Léz. Un nuevo archivista ha sido nombrado en la ciudad, pero ¿verdaderamente ha sido nombrado? No actúa según sus propias directrices. En cualquier caso, todo comienza con un relato de Gogol, mejor incluso que de Kafka. Un nuevo archivista anuncia que en adelante solo tendrá en cuenta los enunciados. Bien, principio poético, si queréis, pero con alguna poética enormemente preciso. Se trata de esto específicamente. El archivista entra a la biblioteca y lo que hace es desmantelarla. Lo primero que hace es desmantelarla. Desmantelarla quiere decir barrer todos los valores, los criterios por los cuales está organizada una biblioteca. Comenzando por la noción del libro. La misma noción del libro. La noción del libro es demasiado costosa, demasiado cara, demasiado llena de presupuestos, como para poderla manejar fuera de lo que es su espacio natural, el espacio bibliotecario. Entonces, Foucault nos va a decir, un libro en el fondo no es más que una red de citas. El desplazamiento, pues bueno, si se quiere decir en buena medida sí, si nos estamos dentro de los discursos sabios, dentro de los discursos de saber, pues sí, un libro es una red de citas. Si se convierte el libro en una red de citas, ya lo tenemos colocado bastante cerca del plano en el que quiere moverse, que es el plano de los enunciados. De la misma manera, como va a desestimar, como impertinente, literalmente, no es pertinente hablar de libros, no será pertinente tampoco hablar de obra, hablar de autor, hablar de género, etc. Todos estos conceptos que permiten abrir cajitas en las que ir distinguiendo contenidos determinados. El que el archivista se mueva en el espacio biblioteca, rompiendo los libros, reconvertiéndolos en una red de citas, tiene algo de salvaje, tal vez. En todo caso, se hace con un sumo respeto por cada una de las citas, y que se conservan, todas ellas, como un material de valor documental de primera orden, fuera de los libros que las contenían. Fuera de los libros que las contenían, estas redes de citas se convierten en una multiplicidad de cosas que fueron dichas, de cosas que constan. La regla del archivista va a decir, en adelante nos vamos a enfrentar con los discursos, atendiendo únicamente al valor de cosa dicha que acarrean los enunciados que contienen. Dos, de la misma manera como los criterios ordenadores de la biblioteca son impugnados, se impugnará lo que son los hábitos lectores. Los hábitos lectores son aquellos que nos invitan a encuadrar lo que leemos dentro de una tradición, dentro de esta tradición seguir la línea de las influencias, suponer que existen desarrollos, suponer que existen evoluciones, es decir, suponer una especie de horizonte lineal en el que se van sucediendo uno detrás de otro ordenadamente una serie de acontecimientos discursivos. Lo que nos va a invitar a atender Foucault no es esta sucesión continua, esta especie de murmullo dentro del cual una obra se inserta, cuanto los chirridos, los gritos, los hiatos, las fracturas que se dan en esta presunta continuidad. Decía que igual tiene algo de salvaje el gesto de Foucault al convertir al bibliotecario en un archivista. Bueno, se podía decir de una manera noble y entonces sí se podría afirmar con todas las letras. Se podría decir que hay una voluntad detrás del trabajo de Foucault en esta dimensión de destronar el principio inocéntrico. Mucho antes de que el discurso colonial y poscolonial y toda la historia se pusiera en marcha, hay una denuncia del principio inocéntrico que parte, que encuentra su primer vocero en Francia, en Levi-Strauss, y cuando invita a atender a las culturas primitivas con el coeficiente de extrañeza necesario como para enterarnos, para conocer lo que está ocurriendo en ellas, no para reconocer lo que podemos reconocer como occidentales en sus comportamientos, sino para conocer lo que de absolutamente extraño hay en sus comportamientos para nosotros occidentales. Que luego, este punto de vista, que luego quedará más o menos neutralizado o banalizado con la diferencia emic-etic, adquiere, sin embargo, en estos primeros momentos una virulencia importante. Foucault, cuando escribe el libro que le da la fama, las palabras y las cosas, en una entrevista en televisión le preguntan su proyecto, tal, tal, qué es lo que, así para que lo entiendan nuestros oyentes, qué es lo que usted quería hacer en el libro, y Foucault, consciente de dónde está, explica, dice, bueno, yo he intentado hacer lo mismo que Levi-Strauss, acercarme a las culturas, a la cultura de nuestro pasado, a la cultura de nuestro pasado con la misma extrañeza con la que los antropólogos hoy, los antropólogos honestos, se acercan a las culturas otras. Se trataría de trasladar el principio no céntrico, ya no a la escala de las culturas occidentales, no occidentales, sino a la propia historia de Occidente, diciendo, es que el siglo XVII, entre el siglo XVII y nosotros, hay un corte de tal calibre que las dos épocas son inconmensurables, hay una mutación entre las dos. Y cuando no vemos estas mutaciones, porque estamos proyectando los valores finales, los resultados presentes, como si fuera eso que en el siglo XVII se estaba preparando para llegar. El siglo XVII es aquello que nos preparaba a nosotros. Uf, qué tramposo. Que tramposo que todo lo que nos interesa del siglo XVII sea precisamente aquello que nos anticipaba y solo lo que nos anticipaba. Volvemos otra vez a la transgresión posible. Es posible saltar esta limitación que nos obliga a reconocernos en el pasado. Es decir, el pasado es aquello que está por conocer, no por reconocernos en él. El archivo, el gesto del archivista, desmontando la biblioteca, desmontando la idea de tradición, la idea de evolución, la idea de desarrollo continuo, nos está invitando por multitud de pequeños trucos, de pequeñas estrategias a no caer en este sonambulismo. La apuesta podría ser que ocurriría si nos acercáramos a la biblioteca de nuestra tradición con la misma mirada, con el mismo coeficiente de extrañeza con lo que un antropólogo, con lo que un etnólogo se acerca a una cultura primitiva. De qué manera reordenaríamos toda aquella, de qué manera lo comprenderíamos con unos criterios que ya no podrían ser los del reconocimiento. En la arqueología del saber, de alguna manera, se deja explicar como resultado de una apuesta parecida a esta. Si se quiere decir de una manera más modesta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos proceder para lograr que el contenido de la biblioteca de nuestra tradición nos fuera accesible fuera de todo principio inocéntrico, de toda voluntad de reconocimiento? Bien, una vez procedido a poner en solfa, a poner entre paréntesis, o a defenestrar directamente los criterios de la biblioteca, Foucault procede a cómo reconstruiríamos un orden, cómo sería posible reconstruir un orden que no calcara los vicios que hemos denunciado, de qué manera se llevaría a cabo esta reconstrucción, de qué manera podríamos volver a determinar los objetos, volver a determinar los sujetos, volver a determinar las redes conceptuales, volver a determinar las estrategias que conforman las temas y las teorías de estos saberes, sin calcarlos sobre lo que son nuestra propiedad, lo que es un concepto, nuestra propiedad, lo que es un objeto, etcétera, etcétera. Hay toda una arquitectura, hay alrededor que pasamos de puntillas, de momento, para centrarnos en lo que es el motor, os decía, de este desplazamiento, que es el concepto de denunciado, la noción denunciada. Lo que el archivista va a imponer, el nuevo orden del archivista, es atender tan solo a los denunciados, atender tan solo a las cosas que fueron dichas, en tanto que dichas, en tanto que cosas que constan. Es decir, en tanto que enunciados. Lo primero sería decir, se dice enunciado para no decir frase, para no decir proposición. El término enunciado está en lugar de, no pretende construir un edificio nuevo, lo que pretende es ponerse a marco, no me confundan, me muevo en otro plano, que no es el plano gramatical, el plano de la lengua. No hablo de frases, aunque lo que estoy citando sea reductible, sea analizable también gramaticalmente. Yo no lo analizo gramaticalmente. Para mí no son frases, para la arqueología no se trata de frases, tampoco se trata de proposiciones, en el sentido que no atiendo en mi análisis al valor lógico de estos términos. Me importa el que fueran decibles y se dijeran en una determinada época. Cuando, un siglo antes, no eran decibles. ¿Por qué ahora son decibles y antes no? ¿Por qué emergen y aparecen ahora y antes no? ¿Por qué han dejado de ser decibles cosas que eran decibles hace un siglo? Mi problema se sitúa en este tipo, en este tipo, en este tipo de sorpresas, de asombros, de estupores. ¿Por qué? En un momento dado, algo deja de ser decible cuando hasta hace muy poco lo era y comienza a ser posible decir otras cosas que hasta hace un momento no era posible decirlas. Entonces, la materialidad del enunciado lo que tiene de importante es que no nos deja apoyar en nada que no sea él. No podemos decir, hombre, pues que el espíritu evoluciona, nos vamos para la biblioteca, nos vamos para el nocentrismo otra vez. No se trata, por tanto, de algo analizado desde el punto de vista gramatical ni desde el punto de vista lógico. Tampoco en ninguno de sus sentidos desde el punto de vista de la verdad. No estará en cuestión si son verdaderos o falsos. No tiene relevancia. Cuando hace una historia de la locura, no se le ocurre decir que tal manual de psiquiatría define equivocadamente la histeria. Me importa un pito que la define equivocadamente porque esto sería suponer que hoy la definimos correctamente y no está nada claro que sea así. No está nada claro que debamos suponer que es así. No está nada claro que tengamos que hacer el juicio retrospectivo de decir nosotros tenemos la verdad y por recurso a esta verdad juzgamos las verdades de lo pasado en verdaderas, los enunciados del pasado en verdaderos y falsos. La posición es sumamente difícil de sostener pero es sumamente rica también. ¿Cómo se puede decir de otra manera? Lo podemos formular de otra manera diciendo que el enunciado hay que pensarlo liberado de todo referente. Exterior a él, se supone. Un enunciado se refiere a sí mismo, se enuncia a sí mismo y no enuncia nada más. No enuncia nada más objetivamente ni subjetivamente. Entonces, el resultado de un desplazamiento como este es complejo, es grave. Está lleno de consecuencias importantes. ¿Qué consta entonces de un enunciado? ¿Qué es lo que importa? Su inscripción. La mera inscripción. Se dice, empezando por Sartre, los enemigos acusaron a Foucault a raíz de esto de ser un positivista desesperado. Yo solo digo que se dijo, no digo nada más. No digo si era verdad, no digo que había que decirlo, no digo por qué se dijo, no digo quién lo dijo, no digo a qué se refería lo que se decía, digo que se dijo. Se enunció. El trabajo de la comparación con la epigrafía tiene una ventaja, que es que, bueno, cuando se trabaja en epigrafía lo que se hace es descifrar, volver legible algo que no era legible y punto. No se hace nada más. No se supone que detrás de un documento epigráfico haya algo. No se va más allá. Se fija lo que queda dicho y no se va más allá. Foucault se quiere mantener en este espacio. Por las consecuencias veremos un poco por dónde le duele, dónde está la agresividad del enunciado. Si Foucault tiene razón, el orden del saber de una época determinada es reducible a las puras relaciones entre enunciados. A las puras relaciones entre enunciados sin más presupuesto unificador. Los presupuestos unificadores son enunciados junto a otros enunciados. Los explícitos son tratados como enunciados. Los implícitos se desdeñan. Tenemos un conjunto de enunciados y sobre este conjunto de enunciados es posible establecer un cuerpo de relaciones. Sobre estas relaciones es posible establecer unas constantes, si se quiere unas familias, si se quiere, etc. Podemos empezar a ordenar todo este material que es la labor de reconstrucción de la biblioteca pulverizada convertida en red de citas o red de denunciados a partir de las relaciones que pueden establecerse. Relaciones que serán a posteriori de inventariado de lo que tenemos. Una vez treinados la colección de denunciados la medida en que unos remiten a otros, aluden a otros, critican a otros, tachan a otros, prosiguen a otros, etc. Establezaremos todo un cuerpo de posibles relaciones de los renunciados unos con otros. Una ciencia en un momento dado se podrá definir con tal tipo, con tal esquema de relaciones entre tal rango de denunciados. Que no tienen por qué tener ninguna referencia objetiva ni referencia subjetiva. Que no hay que suponer ningún principio unificador ni del lado de la experiencia. Los enunciados han cambiado porque nuestra experiencia, como decíamos antes, ha variado. No está claro que la experiencia varíe si el lenguaje que nos permite decirla no ha variado. ni tampoco a un encadenamiento necesario de las ideas que nos llevaría a determinar a producir los renunciados de otra manera. lo que está detrás es algo que hoy nos pilla ya lejos pero que en el momento en que Foucault habla está está es una ideología dominante y es la dialéctica. Una cierta filosofía de la historia entendida en términos dialécticos que explica la necesidad por la cual progresivamente van surgiendo tal discurso y tal otro mantienen sus relaciones de contradicción necesariamente etcétera. Hay una suerte de patrón prefijado que nos ordena cómo se han sucedido los discursos según una suerte de inteligibilidad externa a ellos que sería el espíritu o las condiciones materiales pero que es externa a la existencia misma. De los discursos Foucault se quiere quedar en el rango inmanente es decir no hay que no hay que buscar ningún principio trascendente que explique la sucesión de de los diferentes discursos la sustitución de un enunciado por otro sino que debe estar contenido dentro de los mismos enunciados y de su comportamiento. Y finalmente como tercera consecuencia sería decir que resume un poco las anteriores los enunciados carecen de todo a priori que no sea histórico nada predetermina los enunciados más que el campo histórico en el que aparecen más que el archivo en el que se dan. Entonces cuando Foucault está hablando de a priori histórico está cogiendo lo que es el espacio kantiano trayéndolo al presente diciendo sí, sí Kant tenía razón con la única salvedad de que todas las formas a priori que pensó deberían pensarse en clave histórica de pensarse como acontecimientos en el tiempo no como estructuras intemporales que rigen cualquier procedimiento posible de comportamiento mental humano. nos hemos salido fuera de cualquier pretensión que pueda determinar dónde están los marcos de pensamiento posible. Esto es muy importante. La dialética quedará en el otro extremo del mundo. No hay modo de determinar cuáles son los marcos de pensamiento posible ni de decidir cuál es este pensamiento. Depende, todo pensamiento es deudor del archivo histórico dentro del cual surge. Un pasito más con la ayuda de Deleuze también. Nos hemos desembarazado incluso de los prestigios de la gramática y de la lógica como instancias de tutela de nuestra hernadura y nos queda simplemente una vehemencia analítica análisis en griego quiere decir destrucción de descomposición en elementos pues eso una vehemencia analítica y una pasión taxonómica de ordenar de hacer familias de reunirlas los denunciados que se emparejan por sí mismos que se suceden que se superponen que se contradicen etc. Ahora bien decía la ayuda de Deleuze y en la dirección de recordarnos de alguna manera contrapesar la unilateralidad de Foucault en la en la arqueología del saber que restringe el campo del archivo al dominio denunciado porque su enemigo es la biblioteca porque lo que hay que desmontar es el espacio de la biblioteca y recordar que cuando Foucault ha trabajado ha hecho prácticamente arqueología es decir trabajo de campo arqueológico en historia de la locura el nacimiento de la clínica lo que ha hecho es vincular el proceder de los discursos de los enunciados con las formas de la visibilidad el nacimiento de la clínica de la moderna medicina es inseparable del nacimiento del hospital del hospital clínico que implica una nueva visibilidad del enfermo que implica una visibilidad para el médico una visibilidad que es pedagógica para estudiantes de medicina etcétera etcétera implica todo un despliegue en el espacio de lo que es el enfermo y las muestras de su enfermedad que implicará unas técnicas de observación todo un moroso arsenal de protocolos que son radicalmente nuevos y son del orden de las técnicas espaciales de distribución espacial de la misma manera como el nacimiento de la psiquiatría es inseparable de la aparición de la forma manicomio tenemos un espacio tenemos un espacio de encierro indiferenciado en el siglo XVII donde se decide un buen día que los que no puedan justificar medios de vida tienen que ser reeducados bueno tienen que ser secuestrados en una serie de espacios que se habilitan en las leproserías que están vacantes porque ya la lepra no existe se encierra ahí indiscriminadamente a mendigos cazadores furtivos mendigos libertinos el tonto del pueblo todo aquel que de alguna manera toda la masa de población flutante que no está anclada a un oficio ahí se les dice que deben de trabajar y el libertino entiende que si no trabajas no saldrá y el mendigo entiende que si no trabaja no saldrá y el ladrón entiende que si no trabaja no saldrá el loco no lo entiende el loco se queda el loco no entiende el silogismo se queda entonces aparece una población nueva de pronto filtrada ahí habrá locos que sean más domésticos y otros más menos domésticos se establecerán jerarquías clases sistemas de encierro cuando el médico entre este encierro no era médico era un encierro un almacenaje un almacenaje de seres humanos con una serie de gente encargada de la custodia cuando comiencen las epidemias cuando aparezca la noción médica de epidemia de contagio etcétera etcétera se dirá que estos lugares eran focos de contagio la medicina entrará empezará a interesarse por estos individuos que no entienden algo tan elemental como si esto entonces esto establecerá jerarquías entre los que pueden los que lloran y los que gritan los que agreden y los que se encierran en sí mismos que ocurrirá que si se establecen las jerarquías se acomodan encierro mejor de este cierro mejor se extrae un saber este saber nos ayuda a encerrar mejor un mejor encierro genera un mejor etcétera hay una historia de Foucault en el primer libro y ha entrevistado hay una rueda infame entre los sistemas de opresión sobre los hombres la excepción de saber de estos mismos hombres para provocar formas de sumisión más afinadas en una suerte de circuitos sin fin lo que les recuerda es el archivo entonces para Foucault era inseparable estaban los discursos médicos por supuesto pero tan importante como ellos eran todas las formas de visibilidad a las que daba lugar el espacio los espacios manicomiales el espacio del encierro manicomial ahí está la atención que prestan los pintores a los espacios manicomiales recordar los cuadros de Goya al respecto bien que conviene recordar de este toma y daca entre las visibilidades y los discursos bien una interrelación entre ambos dominios continuada continuo va y ven de un lado a otro de un lado a otro al final cuando escriba vigilar y castigar Foucault verá tapará un hueco que no había sabido cómo tapar en las palabras y las cosas cuando intentó hacer la arqueología de las ciencias humanas y dirá cuando hace la arqueología de las ciencias humanas en las palabras y las cosas solo se ocupa de los discursos le falta la institución qué institución había detrás de la constitución de las ciencias humanas finalmente la encuentra la prisión no la prisión el orden carcelario el orden disciplinario el orden disciplinario quiere decir escuela taller fábrica cuartel hospital etcétera prisión etcétera todas se inventan al mismo día todo se inventa al mismo día 30 años de diferencia desde el servicio militar obligatorio a la escolarización forzosa a la inauguración de la prisión como régimen punitivo exclusivo etcétera todo ocurre en el mismo momento cuando tenga la cuando tenga la evidencia de esta simultaneidad del orden disciplinario que de alguna manera cuya máxima eficacia la representa la prisión el modelo del panóptico encontrará lo que es el sostén de visibilidad para las ciencias humanas las ciencias humanas son aquello que necesita el orden disciplinario para poder ejercerse como tal y ejerciéndose como tal extraer conocimiento de las poblaciones para poder ejercerse mejor como disciplina otra vez en el mismo circuito ahora ya mucho más afinado teóricamente entonces diríamos que los enunciados y las visibilidades coexisten pero no son reductibles el uno a la otra hay una prioridad de los enunciados en la medida en que el lenguaje puede describir cualquier cosa es posible describir cualquier forma de visibilidad pero no verla es decir no producir los efectos que produce la visión de la misma manera o de la manera paralela a como leer también es un ejercicio de visibilidad pero deja de ser de visibilidad a partir del momento en que comienza a ser lectura la visibilidad desaparece si vemos las letras se acabó el juego exactamente hay que pensarlo en esta en esta especie de diferencia incómoda pero también enormemente rica podemos describir con toda precisión una visibilidad determinada pero no la veremos de la misma manera que no se puede leer un libro y las letras a la vez no se puede leer un texto y las letras en el mismo momento entonces conviene marcar como una como una consigna de este archivo audiovisual la necesidad de respetar la autonomía y el valor de enunciados y visibilidades en su independencia todo lo que la visibilidad depende de la luz y no hay más son organizaciones de luz y ahí está el secreto de la cuestión entonces la frase tan repetida hablar no es ver encuentra aquí el lugar porque es disyuntivo he puesto el ejemplo de la lectura que está claro o vemos o leemos o estamos en orden del lenguaje o estamos en orden de la visión pero los dos no se dan a la vez por más que si no vemos no podamos leer de acuerdo pero podemos llegar a apuntar una voy acabando podemos llegar a apuntar una una caracterización de la positividad de Foucault de esta positividad de la materia del archivo os leo consisten en afirmar la positivismo de Foucault consisten en afirmar que el saber depende de la combinación entre los aparatos es decir las instituciones las formas de visibilidad y las teorías es decir las prácticas discursivas o las prácticas denunciadas combinación entre aparatos y teorías tal como se efectúa históricamente sin que sea posible explicar esta combinación mediante unas causas sean del orden de la pura experiencia o sean del orden del pensamiento puro no nos podemos ir ni a las cosas ni a las formas de visibilidad ni a las formas del pensamiento para que nos expliquen cómo funciona esta conjunción entre lo visible y lo decible por la sencilla razón de que si existe experiencia o existe pensamiento es sobre la base de esta combinación bajo este horizonte es decir experiencia y pensamiento se dan dentro ya de una combinación entre unas formas de visibilidad y unas formas de discurso entonces no hay manera de irse fuera la idea importante va en esta dirección no hay modo de colocarse por encima más allá de y ejercer una mirada que permita explicar cómo rigen desde un lugar no contaminado estamos ya dentro del juego desde desde siempre y recordar entonces que lo que se ve nunca aparece en lo que se dice por más etcétera para no no me repito pero es el momento de de clavar bien bien clavado se deshace aquí otro cada paso que ya está demoliendo hábitos que de mucho tiempo muy atavicos cuando se dice hablar no es ver se dice que un enunciado no está señalando un objeto exterior visible traducido llevándolo al espacio de lo verbal los correlatos de los enunciados son de otro tipo no son del orden de la visibilidad de la misma manera y esto es más importante más rápidamente intuitivo de la misma manera que detrás de lo que vemos no hay detrás de lo visible no hay un sentido oculto ahí que está solo esperando para que el lenguaje lo extraiga y lo manifieste como quiera la fenomenología por ejemplo detrás de todos los nos que he dicho se podría decir no es necesario presuponer no hay modo de justificar esta proposición etcétera no se trata de una negación puramente descalificadora sino simplemente poner fuera de juego la presuposición que no es necesario mantener que no tenemos modo de mantener en el espacio en el que nos movemos una fórmula lapidaria no hay nada antes del saber como conclusión no hay nada antes del saber tampoco hay nada detrás estamos ya en el saber desde el principio es el lugar en el que nos nos quiere colocar un apunte final os decía antes que el tema del archivo era quedando con el tiempo de lado como ya quedando de lado el tema del saber no porque no le preocupe o le deje de preocupar sino porque en el momento que se descubre la importancia de las fuerzas del juego de las fuerzas el juego de las formas se convierte en secundario si existen formas evidentemente porque el juego de las fuerzas lo permite y lo propicia y hay que empezar a entender las formas de saber lo que sea con un precipitado de este juego de fuerzas con algo sometido en continuidad al rumor de la batalla y del mismo modo cuando descubre que las fuerzas no solo se aplican a las relaciones que mantienen los enunciados entre sí y las visibilidades entre sí sino también se aplican sobre sí mismas forman una suerte de bucle y de este bucle emerge la subjetividad que es una fuerza plegada sobre sí misma una fuerza que hace fuerza sobre sí misma la subjetividad no debes hacer tal cosa debes hacer etcétera una fuerza que se fuerza a ir en otra en otra dirección irá centrándose en este en este camino que se le abre y el otro quedará digamos como un instrumento accesorio al servicio de entonces el archivo quedaría colocado desde esta dimensión en de les da una una magnífica conferencia en el en el primer acto de homenaje que se realiza en Francia tras la muerte de Foucault bastantes años después de una lección impresionante que se llamaba que es un dispositivo y allá incluye el 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 edificio teórico Foucaultiano como un como un gran dispositivo en el cual primero se habla de formas las formas son las formas de visibilidad y las formas de y las formas de enunciación que serían las que constituyen el saber luego en un segundo momento entramos en el campo de las y perdón y lo que ordenaría este espacio sería el archivo lo que nos permitiría un acceso inteligible a este espacio sería el archivo luego entran en juego las las fuerzas que operan ahí donde entran en relación dos enunciados donde entra en relación dos visibilidades un enunciado de invisibilidad etcétera en todos los puntos de relación están en juego las fuerzas y tendría habría un modo de dar cuenta de este funcionamiento que sería el diagrama el despliegue de cómo la retícula por cómo se mueven las diferentes fuerzas y finalmente habría un tercer un tercer momento una tercera pieza del dispositivo que tendría que ver con la subjetividad que es este momento en el que el dispositivo registra que hay algunas fuerzas que operan sobre sí mismas modificándose y a ese modificarse una fuerza a sí misma se le llama surgimiento de la subjetividad con la posibilidad de la aparición de la creatividad etcétera el edificio finalmente quedaría el espacio del archivo quedaría subsumido ahí dentro de lo que es el dispositivo nos da dos advertencias termino la conferencia con dos advertencias diciendo en primer lugar no hay universales y esto vale la pena retenerlo no hay universales quiere decir que no hay constantes que todos son variables que todos son principios de variación y que incluso universales presuntamente universales como archivo o presuntos universales como dispositivo no son más que cito literal los términos generales que Foucault utiliza en sus análisis como dispositivo por ejemplo son coordenadas que no tienen otro sentido que el de hacer posible una estimación de una variación continua esto como contrapeso a cualquier tipo de idolatría archivista o dispositivista o cualquier es una manera de hablar es una manera de establecer un 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 una mirilla un punto de vista desde el que registrar el sismógrafo de las relaciones que tenemos delante de las narices y la segunda consecuencia es que los dispositivos el archivo por tanto también los dispositivos no hay modo de evaluarlos desde fuera no hay ningún criterio trascendente que nos permita evaluar un dispositivo los criterios para evaluarlo tienen que ser siempre inmanentes y ahí el criterio que que Foucault que deles ofrece o extrae de Foucault es el tenor de sus posibilidades sus posibilidades de creación sus posibilidades creativas Foucault iría un poco sería un poco más bruto un poco más radical y en algún lugar zanja la cuestión es decir el objetivo de todo esto creación de libertad creación de libertad no sé si es redundante si toda creación es creación de libertad en todo caso la dirección va va ahí me gustaría acabar con la última frase de esa de esa conferencia que es para mí me ha acompañado tiempo como una consigna no se trata de predecir no se trata de predecir se ha acusado a Foucault de no proponer alternativas no nos dice por dónde hay que ir qué hemos de hacer etcétera no se trata de predecir sino de estar atento a lo desconocido que llama a nuestra puerta gracias gracias Miguel pasamos a abrir turno de preguntas si alguien tiene comentarios si queréis aprovechar para preguntarle algo a Miguel bueno se escucha bien muchas gracias por la por la excelente presentación muchas muchas gracias yo quería volver muy al principio porque has dicho como que la noción de archivo de hoy en día quizá no está tan directamente relacionada o con las propuestas de Foucault o que había como una especie de brecha que tú ibas como a hablar directamente de aquella noción y quizá separándote un poco del contexto de este seminario y bueno lo quería enlazar esto no sé si se puede con una cuestión ya casi personal que yo me encuentro realizando una una tesis de doctorado en historia del arte sobre años 70 etcétera y entonces en el marco teórico he puesto la arqueología de saber de Foucault y me he encontrado con problemas dentro de la academia en historia del arte porque bueno bueno me han llegado a incluso decir de que intento hacer un marco teórico sexy por intentar poner este tipo de de teoría pues estructuralista que hoy en día está como pasada de moda y yo entiendo que no que lo que hace falta es una relectura una recuperación entonces no sé creo que los mismos que me han dicho eso o quizá esto es un poco de egocentrismo mío deberían revisar aquello para ver si se está haciendo así entonces la pregunta es un poco doble se puede seguir aplicando hoy en día como metodología histórica la arqueología del saber y entonces no sé si se puede juntar esto con la pregunta anterior en la que basaba ¿tiene algo esto que ver con que la noción de archivo en aquel momento y la noción de archivo hoy en día no son la misma? ¿ha cambiado? ¿y por qué ha cambiado el archivo la noción de archivo la noción de historia también ha cambiado? Sí uy es complejo lo siento no, no está muy bien la pregunta sí mira antes de empezar a contestarte una hablando de actualidad acaba de publicarse el volumen 4 de historia de solidaridad de Foucault salió la semana pasada hablando de actualidades 2018 se publica finalmente el texto que por problemas por problemas de Albaceas que no había acuerdo entre ellos sobre lo publicable que era el texto finalmente no lo he visto todavía finalmente acaba de salir a la luz o sea que hablaremos de él durante una temporada para los que te dicen que ya se acabó pues que esperen porque para el año que viene está previsto publicar dos gruesos volúmenes con todos los escritos literarios de Foucault sabes que los Albaceas van dosificando un volumen al año para mantener esa actualidad no, yendo al tema una cosa que habría que que quizás solventaría el problema ¿es aplicable o no la arqueología? no lo sé a la letra no lo sé ¿pretendía Foucault que fuera aplicable? tampoco lo sé el texto está escrito incondicional el texto el origen del texto es la respuesta a dos revistas que le lanzan un andanado de preguntas sobre problemas metodológicos y epistemológicos de las palabras y las cosas entonces usted entiende por historia como la mutación la define etcétera larga retahíla de la revista Spree y Calle Poulanalis que son una revista espiritualista cristiana y una revista fuertemente con fuerte carga epistemológica en la época una cosa es cierta Foucault cuando habla de arqueología cuando publica el libro de arqueología propone el método de la arqueología publica el libro contesta a las entrevistas hace el lanzamiento del libro nunca más utiliza la palabra arqueología nunca más únicamente volverá a utilizarla en algunas entrevistas en Estados Unidos cuando le piden que recuerde su obra y tal entonces pues bueno las notas que toma discutiendo con Dreyfus y Rabinov las notas manuscritas ahí ha apuntado en algún lado a ver arqueología igual a para aclararme yo esto pues arqueología ni en este sentido y genealogía ni en este otro y lo utiliza operativamente no simplemente lo menciona pero tiene que tomar su nota y la arqueología entonces sería sería lo que hace tal tipo de gestos esto es habitual en Foucault habitual monta una batalla importante sobre para cambiar el nombre de la cátedra del colegio de Francia las cátedras del colegio de Francia el nombre lo va ligado al personaje al personaje propuesto entonces se postula con un nombre la postulación es anónima se postula la cátedra y luego cuando la cátedra es aprobada detrás viene el tapado que es el el personaje que todo el mundo sabe quién es pero que no consta y él postula historia de los sistemas de pensamiento hay que registrar el plural sistemas sistemas de pensamiento entendiendo que en la línea de lo que veníamos diciendo hay sistemas de pensamiento en los discursos pero también hay sistemas de pensamiento las maneras de ver y hay sistemas de pensamiento las maneras de comportarse por lo menos por lo menos hay tres rangos que son claramente analizables y que caracterizan una época una época es lo que piensa pero también lo que hace y lo que ve cómo ve las cosas qué es lo que de qué manera actúa y cómo las piensa me he dejado algo ¿verdad? Sí, bueno era como el archivo allá y el archivo aquí el archivo en esos dos momentos y si tiene relación con este cambio también en la manera de hacer historia Sí creo que si nos quedamos en la parte de digamos podríamos dar un rodeo inteligente y decir que bueno aparcamos el archivo pero nos concentramos en la irreductibilidad entre el ver y hablar en un momento en el que en el que en que hablar desaparece en que todo tiene que ser visual y en el que el lenguaje debe ser reducible a su forma visible mantener la irreductibilidad del lenguaje como tal creo que puede dar efectos muy análogos a los que a los que nos permitiría el utilizar la noción de archivo que utilizarla ahora la utilizamos en un continente en un espacio minado por el enemigo está ocupado creo en todo caso confieso simplemente que soy mayor tal vez y que yo no veo la manera como se puede hacer ante la metástasis brutal apabullante lo que lo que registro sí es la desaparición de la prosa del discurso escrito de la capacidad de la capacidad de producir razonamientos vamos a la a la forma visible de las palabras como expresión de emociones y punto entonces ahí sí que hay algo que está muy cerca y que nos llevaría a descubrir las mismas cosas de que las palabras no tienen referente pero tienen un continente que es el que ordena maneras de ver y maneras de y maneras de 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 actuar de modo que puedan ser comunicadas intercambiadas discutidas negociadas etcétera más allá de los valores puramente motivos que acarrean creo si tuviera que operar aceptaría que bueno pongamos el archivo desaparece pero hablemos de esto vayamos aquí te contesta media no tengo más respuesta la otra punta no sabía como estoy sobrepasado si yo tengo una pregunta que creo que igual es un poco tonta no lo sé pero bueno a ver yo no soy experta en Foucault llegué a Foucault a partir de la práctica teniendo que manejar un archivo y una biblioteca y lo que siempre me sorprendió y seguramente hoy es una buena ocasión para preguntarlo es por qué escogió el archivo como espacio de libertad cuando si uno viene digamos del conocimiento práctico de lo que es un archivo y una biblioteca no es seguramente la metáfora que yo hubiera escogido para o sea porque entiendo que tal como lo explicas el contrapunto de digamos la diferencia entre la biblioteca y el archivo en muchos sentidos es el dejar atrás la tradición el dejar atrás una serie de taxonomías impuestas y volver a verlo como con más frescura y con mayor libertad y bueno siempre me pregunto ¿por qué el archivo como espacio de libertad cuando en realidad tampoco tenía ningún referente real digamos en el mundo real de un archivo que fuese más libre que una biblioteca entiendo que es una metáfora que funciona solamente en el plano digamos teórico ¿no? me imagino yo no veo que sea una metáfora pero bueno o no veo te lo digo a la Foucaultiana no veo que necesidad hay de entender como metáfora pero vale archivo es una palabra que estaba cante en el momento que Foucault filosóficamente hay algún intento de no sé creo que Guilte ha hecho algo sobre el archivo pero no tiene nada que ver que no va por ahí el archivo está disponible está disponible y Foucault le tiene cariño desde la historia de la psiquiatría la historia de la psiquiatría le tiene cariño porque le permite esto colocar en el documento 1 aquello un texto sabio de la época documento 2 el delirio de un pobre demente y los dos tienen el mismo rango y lo tienen y valen lo mismo pesan lo mismo y requieren la misma atención evidentemente no hizo lo mismo pero digamos en principio no hay no hay un criterio selectivo que prejuzgue y esto es lo que le interesa es que en la biblioteca siempre hay un criterio selectivo que ha prejuzgado en qué rango qué estantería debajo de quién va al lado de quién si te ha leído si te ha gustado esto léete esto internet lo ha lo ha recogido muy muy rápidamente si lees esto leerás también esto van la misma estantería entonces creo que es hay que entenderlo en términos militares y de algún modo en cuanto ha hecho el trabajo suelta el término no tiene ningún tipo ningún tipo de me atrevería a decir no tiene ego en el sentido de no vuelve la vista atrás para ver lo que ha hecho y la obra que tiene etcétera sino cómo desembarazarse de lo que todavía de lo que todavía sigo pensando desde hace tanto tiempo lo que es el testamento intelectual de Foucault acuña una fórmula hermosa que es se trata de el ejercicio del pensamiento el ejercicio de la filosofía tiene por finalidad en última instancia conseguir no bla 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 etcétera todo lo que suele decirse sino cómo pensar de otra manera entonces lo lees y dices bueno Foucault defiende el pensar de otra manera punto aparte cuando se piensa no se piensa siempre de otra manera cuando se piensa cuando el pensamiento es pensamiento no se está pensando de otra manera siempre hay una una función de 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 sobresalto en la formulación que es muy estimulante creo una pregunta un poco al hilo de lo que comentabas pero el hecho de es decir pensar que el enunciado en sí de un archivo hay de un de un documento ya no contiene un apriorismo y es inmanente en sí mismo el hecho de archivar también es un hecho selectivo el hecho de decidir qué qué documentos seleccionas cuáles desdeñas es un también aunque luego los estudies de manera inmanente también presupone un cierto apriorismo desde la mirada del del archivero no debería tener porque no debiera no debería tener porque si eres exhaustivo pero el criterio con que ingresas un documento eso supone un apriorismo no está no está hablando del funcionamiento concreto de archivos está hablando de un proyecto de archivista de archivo que no que no existe en el momento en que él habla no sé si ahora existe dentro del criterio dentro del criterio de exhaustividad no debería haber un principio de selección un principio de selección que estableciera generarquías que prejuzgar a generarquías otra cosa es que cuando tienes todo el material amontonado ordenes distribuidas tal tal pero se pueden hacer ordenaciones que sean convencionales simplemente operativas y que sean que con los costos mínimos que no son los costos de suponer una historia continua del espíritu humano que es caro cantidad hemos visto lo explico deberían ser simplemente aquellos criterios lo más pegados posible a los documentos que que se que se manejan y lo más convencionales lo más transparentes sin establecer una una suerte de totalización última y eso sí los coagulara en un en un edificio describible etcétera un archivo en principio es infinito es en el estado presente digamos el archivo está así entonces los anarchivos o aquellos todos esos anarchivos de lo que se habla de lo inconcluso de las de las de las contrahistorias eso está comprendido también entiendo eso es esa labor de relectura no si me lo digo yo a partir de de la irrupción de internet me muevo muy incómodamente con el con el tema porque ha explotado ha explotado y no y no me me vale me vale en la medida en que digamos incluso incluso dentro del espacio museográfico y tal archivo y biblioteca siguen siendo dos entidades que están ahí entrecruzándose solapándose solicitándose mutuamente etcétera un trasfondo humanista de la evolución del espíritu humano cuyo contrario no es la barbarie y el y la incultura absoluta sino algo que no es del orden de la de la pregunta que no sé si claro hay una cuestión relacionada con y además después de la sesión de la primera hora en la que Marina hablaba no solamente de la biopolítica sino de su actualización o del concepto de necropolítica y una nueva ordenación del poder neoliberal globalizado en el presente me preguntaba si podíamos seguir pensando o teniendo muy presente la violencia de la racialización si podemos volver a pensar que volver al archivo que es uno de los dispositivos elementales en la colonización podemos acercarnos a él de otra forma que no sea la de reconocernos siempre o hasta qué punto hay una desfamiliarización o se podría producir una desfamiliarización tal como para conocer algo que no sea reconocernos a nosotros mismos no sé si me explico creo que sí pero no veo el juego insiste porfa no claro la cuestión es el planteamiento de si es posible una desfamiliarización tal disculpa me ha descolocado el vínculo del archivo con la colonización y el reconocimiento ahí en el en el lugar en el lugar en el lugar en que coloca en el que coloca Foucault el archivo el archivo precisamente es un espacio en el que no hay reconocimiento posible me explico la biblioteca sería el lugar del reconocimiento empezando por reconocer autores y reconocer y reconocer líneas y reconocerte en trayectorias en géneros en influencias yo soy bastante romántico entonces lo de asociar el archivo con el colonialismo que evidentemente se funciona el colonialismo tenía el instrumento del archivo pero no me no me encaja no sé cómo lo encajas claro la cuestión es la aproximación a la violencia o sea cómo o hasta qué punto si no solamente yendo al archivo como un espacio sino desde este postulado de Foucault es como o sea no acabo de entender la cuestión o no acabo de vislumbrar la radicalidad de la de la de la desfamiliarización ¿no? del del sujeto colonizador o de esta herencia bueno creo que lo voy a dejar porque me estoy enredando lo pensaré a lo mejor si 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 dejas el terminado colonizador de lado de momento y poner utilizas el principio no céntrico o el no centrismo igual te muevas más cómodo ¿me explico? en el sentido que que el el intento el intento de de Foucault es entrar dentro de la biblioteca sin ningún prejuicio no céntrico con lo cual la biblioteca explota es elemental claro claro pero hasta que punto se puede entrar en la biblioteca sin ningún sin hasta que punto se puede abandonar ese ese esa posición etnocéntrica ¿no? entonces ya digamos se está intentando perdona tengo la sensación de que se está intentando juntar todo lo que es el pensamiento de Foucault que es un pensamiento filosófico hasta cierto punto muy complicado llevar a la vida diaria o incluso al archivo a la biblioteca intentamos intentando meterle ahora una racionalización que el mismo Foucault está negando digamos Foucault está hablando de un relativismo absoluto y ese relativismo absoluto significa que no tenemos ningún tipo de de sitio donde agarrarnos no tenemos unas unas maniobras para poder movernos entonces este saber que se hace en ese momento no permite que podamos hablar de un fundamentalismo ni de archivo ni de la biblioteca ni de nada parecido entonces intentar meter el archivo o justificar el archivo desde un pensamiento de Foucault a mi me parece completamente absurdo porque Foucault justamente lo que estás diciendo tú es decir rompe con toda esa barrera con todo el fundamentalismo conceptual de cualquier tipo de coleccionalismo archivo biblioteca o lo que sea no podemos meter una cosa dentro de la otra lo que importa es lo que permite lo que permite pensar mientras te haces con el uso que Foucault propone lo que permite esclarecer que podría ser una biblioteca vista desde el punto de vista no enocéntrico entonces lo que permite pensar desde ahí lo que abre incluso solo con que te abra los obstáculos que hay para hacerlo y ha abierto bastante espacio de reflexión una vez ha exprimido el limón se tira no hay más que es lo que hizo Foucault se tira o sea se deja almacenado como ayuda para otro tipo de trabajos para echar mano de él cuando sea preciso tapar tal tapar tal tipo de frente claro pero en el fondo no quiero seguir con este tema pero en el fondo es muy tramposo porque en el fondo nos quita todas las paletas y todos los manejos conceptuales y teóricos en los cuales podemos movernos dentro de la vida para decirnos la vida o el saber se construye ahora y esto es entre comillas volvemos a una cuestión muy relativista y por lo tanto al final está planteando situaciones absolutistas desde el momento que él parte que no hay ningún absolutismo y que no hay ningún universal al final nos plantea un universal que nos viene impuesto por decir o haces así o no existe nada pero yo no creo que lo contrario de un absolutismo como tú dices sea un relativismo que lo contrario de desmontar los universales lleve al relativismo me explico en todo caso estamos en un relativismo en el que hay cantidad de relaciones que pueden ser bien determinadas me explico buenas noches yo tenía una pregunta que es cuál es el si Foucault cuando escribe el libro sobre la locura y tiene el encuentro con la psicosis si tuvo algún interés por aquello que no queda capturado por el lenguaje de la experiencia humana porque estamos hablando del archivo como esta posición de él se dijo y qué pasa dentro de esta noción de asumir esta postura esta postura de lo que se dijo cómo incluye Foucault dentro de su concepto de archivo lo no capturable por el lenguaje lo que no se va a poder decir el ombligo del sueño de Freud y del concepto de lo real de Lacan qué pasa con ese campo de lo no decible para Foucault en esta noción de archivo son documentos escritos perdón son documentos escritos no me hablas si no en general esta idea del archivo como eso que se dijo como una enunciación dicha qué ocurre con el resto de la experiencia del ser humano que no puede pasar a lo dicho él contempla esa posibilidad o no pero me has puesto dos ejemplos que pertenecen a lo dicho Lacan y Freud sí Lacan y Freud hablan del ombligo del sueño en el capítulo de la interpretación de los sueños y dice hay una parte del sueño que no puede ser descrita ni siquiera por el soñante esto está dicho claro él lo dijo está dicho que hay una parte del sueño que no puede ser dicho el síntoma el síntoma es digamos qué pasa con el síntoma que hay una parte del síntoma que nunca queda absorbida por el lenguaje y como esa noción de lo no absorbible por el lenguaje si él la contempló o no dentro de la idea de archivo da lugar a una serie de discursos estar en el archivo o sea todo es absorbible por el lenguaje todo es dicho por el lenguaje para Foucault no ha sido absorbido por el lenguaje me hablas desde que ha sido absorbido por el lenguaje en tanto que ha sido absorbido por el lenguaje me explico ya bueno pero si utilizamos el tema de la psicosis entiende a mí también sí 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 no entiende me parece fascinante la propuesta que hace de Foucault de archivo como una posición obliga a un ascetismo que es muy saludable ¿un qué? que obliga a un ascetismo que es muy saludable practicar sí me explico sí sólo me quedaba esa duda de que que Foucault habla del enemigo lo he dicho varias veces ya habla del enemigo no habla de de no tiene una teoría de de la vida sí sólo quería saber si él se había interesado en 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 lo no dicho en lo que no es decible no lo no dicho sino lo no decible lo no traducible al lenguaje o si él se había quedado a nivel de lo absorbible pero es que lo no traducible al lenguaje existe porque hay cantidad de discursos que hablan de lo no traducible al lenguaje Foucault diría en la medida en que existen así discursos que hablan de lo no traducible al lenguaje hay determinadas experiencias que nombramos con el nombre de no traducible al lenguaje no le damos nombre por tanto o sabemos que los nombres que le damos son defectuosos y tratamos de conducir nuestro comportamiento con estas experiencias de acuerdo con ello entonces Foucault le interesa la parte que normativiza estas experiencias que tenemos y la parte de las experiencias allá cada cual Dios esa era mi pregunta si él había tenido interés en ese otro campo allá cada cual usted sabe cuando le se carga la sexualidad claro que fue una gran disfruta con Lacan para la mirada miope de los primeros lectores de la historia de la sexualidad unio por ejemplo Yanquis usted propone en lugar de la sexualidad y la función del orgasmo propone el cuerpo y los placeres y esto el cuerpo y los placeres que respuesta de Foucault usted sabrá dentro de esta posición era mantengámonos con el enunciado y el tema de la experiencia personal no tiene otra no tiene palabras mejor a usted le va bien limpiar lo dicho de la experiencia individual he hablado de no estructura de la experiencia sino transversión de los límites me quedaba esa duda no había entendido si había dentro de este concepto de archivo esta posibilidad de incluir la parte esta que es personal experiencial de cada quien toda la parte del este ver que ha sido denunciada archivo y la otra que es lo dicho y lo demás comportamiento salvaje pues allá cada quien lo asume gracias bueno creo que ya tenemos que dejarlo aquí a pesar de que podríamos seguir seguramente mucho tiempo os convocamos mañana a las diez y media para seguir la primera intervención será de Scandinavian Institute for Computational Vandalism y después tendremos tres mesas redondas a lo largo del día muchas gracias chao muchas gracias gracias gracias